Muy buenas a todos y a todas, Gears 5, atención, Gears 5, exclusivo de Microsoft para PC, Xbox, en este caso gratis en Steam hasta el 12 de abril, o sea, tenéis desde hoy miércoles, mejor dicho desde el lunes, pero se me pasó, se me pasaron esos dos días, no me di cuenta y desgraciadamente lo estoy diciendo hoy miércoles, que hasta el 12 de abril incluido, lo podéis descargar gratis y pasaroslo, porque a partir de la siguiente semana va a volver a valer 70 eurazos que se dice pronto, ¿vale? Entonces, tenía que hacer este vídeo, ¿vale? Porque estamos ante uno de los juegos más decentes que salieron en 2019 y vídeos como he hecho, como en el caso de aquel Kingdom Come Deliverance, que ese sí es uno de mis juegos fetiche, en el cual pasó algo parecido, solo que en Epic Store lo dieron gratis, pero con la diferencia de que si lo cogías gratis y descargabas en ese plazo de días, ya te lo quedabas para siempre, era tuyo. En este caso, no. En este caso, hasta el 12 de abril tenéis para pasaroslo. La semana que viene volverá a valer 70 euros y desaparecerá de la biblioteca de Steam, ¿vale? Esta es la gran, pero grandísima diferencia. Así que, avisad a gente, amigos, gente que sepáis que tenga Steam, ¿vale? Que le pueda interesar este juego. Decirle, es gratis, ¿de acuerdo? Y no cometáis el fallo que he sido yo de enterarme un miércoles sabiendo que ya lleva desde el lunes. En mi caso, yo ya me lo pasé, ¿vale? Tengo el análisis que lo voy a dejar en un post prefijado para quien quiera verlo. Y os puedo decir que es un juego que dentro de los títulos que salen con un paquete multijugador, estamos ante una de las campañas, yo diría, con mayor producción, más trabajo que han hecho dentro del concepto, ya digo, de pack, multijugador, campaña, solitario. Y más largas, ¿vale? O sea, el juego puede durar de 10, 12 horas, incluso hasta 20 si te vas a las secundarias y a los extras. Pero bueno, si queréis un consejo, mirad, yo este juego, cuando lo cogí el año pasado, ¿vale? Fue justamente un día antes de salir Borderland 3, porque estaba en la última semana a la salida de Borderland 3 y dije, no sé si lo cojo. Si lo cojo, lo voy a tener que jugar ahora o ya no sé si lo voy a poder jugar porque ya tenía un planning de títulos que iban a salir. Y finalmente me decidí, y tardé básicamente 5 días en terminarlo, justo en la noche, hacia la mañana siguiente ya estaba el Borderland, pues esa noche lo terminé en 19 horas. Que es haciendo absolutamente todo, incluido la secundaria, ya digo que no vale nada y ahora vamos a hablar de ello, ¿vale? Pero estamos igualmente, y ahora voy a hablar de los requerimientos también, para quien tenga dudas. Bueno, voy a empezar con los requerimientos, ahí están. ¿Qué es lo que pide? Pues pide Windows 7 o Windows 10, eso sí, en 64 bytes. Pues el procesador pide una AMD FX 6000 series o un i3, ¿vale? Skyline, 8 GB de RAM, tanto en mínimos como en recomendados. Y de gráfica, pues mínima una Radeon R9 280 o recomendada una GTX 760 también, una GTX 1050. Tened en cuenta que la GTX 750 es una tarjeta gráfica del año 2013, ¿vale? O sea, estos requerimientos para poder jugar al juego. O sea, estamos hablando de una gráfica del año en que salió Max Payne 3, si no recuerdo mal, o juegos como el Bioshock Influen, de 2013. O sea, está muy bien optimizado, ¿vale? El juego está muy bien optimizado. Es un título que además es de los, yo diría que casi, no de los más punteros visualmente, pero sí, probablemente en PC sea de los que mejor se ven. Por detrás, obviamente, de juegos como el Red Dead, juegos como el Metro, ¿no? Exodus, pero fantástico, ¿no? Vamos a ver. Este juego, tengo que decir que vale 70 euros. No sé ya si no lo he dicho, pero lo vuelvo a decir. La semana que viene 70 euros va a valer, ¿vale? Entonces, todos los que os lo hayáis pasado ya, comentad abajo también para que otros de nuestros compañeros suscriptores puedan leer vuestra opinión también de qué os ha parecido el título. Porque yo creo que es una campaña buena, aunque tiene también sus defectos, que ahora voy a comentar por si no queréis ver el análisis que de juego ahí. Pero igualmente, ¿vale? Es un título que yo creo que si os centráis en la campaña os puede dar tiempo perfectamente desde hoy miércoles hasta el domingo. Entonces, es un blockbuster, ¿vale? Es el blockbuster de 2019 para mí. Un título palomitero, sin más pretensiones. Lucía francamente bien. Tengo que decir que vale, que es cierto que para mí quizás no fue uno de los juegos del año. Pues por motivos tan simples como lo que es la acción. La acción está muy acasolada siempre en esta IP como TPS de coberturas en una década. O sea que si no evoluciona, coge piezas de acción, digamos que las comulga con la escenografía para crear otro tipo de acción distinta. Como hay por ejemplo alguna escena en este juego cuando vas en la camioneta y vas disparando por unas zonas de un pueblo. Pues hace falta más tipo de acción aparte de estar todo el rato en coberturas. O sea, está claro, ¿vale? Que es ciertamente referente, ¿no? En cierto modo como TPS de coberturas o uno de los juegos que mejor sabe hacerlo, lo supo hacer. Pero yo creo que hay que evolucionar un poco y ahí en ese aspecto no evoluciona, ¿no? Sigue con el mismo, ¿no? Por eso me llamó mucho la atención como en algunos análisis decían que había variedad de acción. Es cierto, es cierto que el título juega con la baza de un poquito el punto ese fresco de Jack, que es el robot, ¿vale? Que con este robotillo pues nos sirve para, además de mejorar habilidades, lanzar rayos contra enemigos para joderles, destello, atontarles, más apoyo para localizar enemigos. Poder potenciar armadura para poder pasar por zonas donde hay fuego o ciertos gases que si no te matan, ¿vale? También sirve para usarlo como soldador, para puertas que no puedes pasar, para mandarlo por conductos de ventilación, por, digamos, zonas en las que están cerradas y que se meta por atrás de la puerta y te lo abra desde atrás y tú ya puedas entrar dentro, ¿vale? Cosas así, ¿de acuerdo? Pero curar a otros también es una especie como del perrito de Fallout. También te trae armas de enemigos y te las da, ¿no? O algunas ítems o cosas que están por zonas que tú no puedes llegar. Funciona también un poco como el robotito de Jedi Fallen Order, ¿no? Estos robots chiquitines que al final te sirven y dan un poco de táctica al juego. Pero la verdad es que el juego sí que es cierto que es un espectáculo visual, es muy cinematográfico, es constantemente narrativo in-game. Ojo a lo que digo, aparte de todas las CGs que tiene, es constantemente in-game narrativo. El juego tiene cuatro actos, el primero es lineal, el cuarto es lineal y los dos de en medio, el dos y el tercero, están un poco abiertos por un trineo que puedes ir por diferentes zonas o puntos. Yo no diría que es un mundo abierto ni de coña, ¿vale? Pero es cierto que puedes ir a hacer ciertas secundarias que yo las obviaría, y más en este caso en el que tenéis un tiempo limitado, me centraría a ir directamente a lo principal porque las secundarias no valen gran cosa. Sí dan cierta narrativa, pero no valen nada en sí, ¿vale? Vamos a dejarnos de... es la realidad. Y luego hay más puntos, ¿no? También. El top, desde luego, de este juego, uno de ellos es el doblaje también. O sea, el doblaje que tiene este juego es de lo más top del año 2019, junto, por ejemplo, con el doblaje de Borderlands 3. Fijaros que yo venía de jugar a Control en agosto y después me puse con este. O sea, fijaros que con el doblaje de Control, ¿no? Pero bueno, yo el doblaje de Control directamente lo anulé y lo puse en inglés, así que no noté mucha diferencia, ¿no? Pero el doblaje de este juego es de película, absolutamente. Es una absoluta maravilla. Ya digo, a nivel artístico hay más variedad, funciona muy bien y es muy bonito, ¿no? O sea, el juego es muy bonito, muy narrativo, muy blockbuster y yo creo que dándooslo gratis, pues, ¿qué queréis que os diga, no? El modo sigilo es verdad que también era un fail porque, bueno, un poco en algún momento, por ejemplo, los robots estos que les tienes que quitar el chip por detrás, por la espalda, porque están parados y si te ven, te atacan, pero no te ven. Puedes pasar de muchas formas. O sea, es un poco fail, ¿vale? No, no lo vamos a negar. Y sinceramente, pues, ya digo, es una de las campañas dentro de un pack multijugador más largas y con más producción y que han puesto más empeño, ¿no? Dentro de este tipo de juegos directos. Porque, bueno, estaría aparte el tema de Doom Eternal, que para mí eso es otra historia. Es una absoluta maravilla de juego y tendrá el análisis, tranquilos, que ya estoy en el último tercio de Doom Eternal, que merece semejante juego, ¿vale? Pero lo que tengo que decir ahora, en el caso de Gears 5, es que para mí no fue uno de los grandes de 2019, pues por motivos como los que he comentado, tema de acción, ¿no? Para mí los grandes de 2019 fueron juegos como el Red Dead Redemption 2, que ya lo sabéis todos, pero jugué yo en ese año en PC. Juegos como el Sekiro, juegos como el Metro Exodus, ¿vale? Juegos como la Playtale y no sé si quizás la sorpresa del año, en sentido doble A, en ese sentido. Juegos incluso como el Life is Strange 2, que yo no me esperaba que fueran a estar ahí, estuvieron. Finalmente, ¿vale? Juegos, obviamente, como el grandísimo Jedi Fallen Order, ¿no? Y algunos otros. Pero no metería, ya digo, este Gears 5 por ese mismo motivo. No meto juegos como el Borderlands 3, que en cualquier momento que me vienes vosotros meses antes, pensabais, este va a ser el juego de año de bemol, pues no lo fue. No fue ni entre los mejores ni entre mis fetiches, porque era jodidamente continuista para haber salido una secuela 7 años después. Fallaba mucho, había muchas secundarias que no valían absolutamente nada, pero aún así es un gran juego, ¿eh? O sea, quiere decir que lo que ofrece por el precio que tiene y la duración, Borderlands 3 es un gran juego, lo mismo que el caso de Control, ¿no? Que para mí fallaba en el Metro Ibania 3D, donde ese concepto se quedaba bastante flujillo, ¿no? Pero era un gran juego en cuanto a físicas de lo mejor que ha salido, ¿no? Técnico, a nivel técnico, junto con Metro, apartado técnico, junto con el Red Dead Redemption 2. Así que lo dicho, que nadie desperdicie de verdad, y mientras habéis estado viendo este vídeo, comprad el título, uy, comprad, jugadlo, mejor dicho, jugadlo, si no queréis hacer eso que acabo de decir como fail, sino comprar, que ya sería para la semana que viene o para nunca, porque no lo compraría mucha gente. Así que ahora que se tiene la oportunidad, en 3, 4, 5 días, os da tiempo, y más en un periodo de confinamiento en el que no hay mucho que hacer, en pasaros este campañote, ¿vale? Divertido, os va a divertir mucho, muy peliculero, ¿vale? Muy Michael Bay, ¿vale? De los 90, así que lo dicho. Comentad todo lo que queráis y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias.